senado reconoce a fefita en la gran de villarona el senado de la república reconoció hoy martes a la merenguera típica manuela josefa cabrera mejor conocida como fefita la grande por su trayectoria musical y aporte a la cultura que tenemos iguales de apoyo y vemos a los miembros del senado de la república haciendo el reconocimiento tenemos por ahí una tecla realmente siempre hemos destacado esta parte en donde en vida es que se deben de reconocer a las personas que lo puedan visualizar no solamente cuando fallecen que hay que le hacen todo su su teatro y su mundo y su cosa y hacía falta ese reconocimiento en su vida fiesta ya que tuvo una larga trayectoria todavía siguen con relajo de que hasta cuándo va a seguir pero perfecta para mí me encantan de pequeños de lo que con fefita y qué bueno que el senado haya tomado esa iniciativa de reconocerla por su trabajo por mantener lo que es todavía la cultura esta fue la que me prometieron mi familia para mi grabación trae una fecita ahí que dios le dé que yo dije yo dije algo malo comentario empezando con eso que dios le dé vida y salud a fecita la grande cosa ella dijo cuando le entregaron el conocimiento que estrellaba a sus amigos que tuvieron el principio con ella que fue de extrañar un saludo a la familia de cristóbal colón mi amigo y ahora se va que lili no tiene audio y fue verdad que ella lo dijo eso no porque yo la vi que se rió y él me dijo uno que se cree que era un premio y dije que no se le diga yo no soy baúl de nadie me dijeron nunca se ha habido tanto hayan entregado un premio no lo hagas ¿cuál es baño me quiere que me vean mucho cycles no más? yo no creo que son muchos ¿no es verdad señores? muchas gracias no es verdad señores muchas gracias De todo corazón agradezco a los invitados especiales, a todos ustedes, a todos los senadores. Carlos Gómez, gracias por entrar en el toricóndero. Mi amor, vine en un toricóndero. Y de unos frecos. Mira, no, no, Fefita se merece. Ahora, dime si tú creíste eso. No, yo no lo creo. Fefita se merece eso y más. Yo creo que Fefita, ella es una figura emblemática de la cultura dominicana, ¿verdad? El patrimonio de nosotros, de la cultura dominicana. Yo creo que, qué sé yo, patrimonio de la cultura, ya, ese nombre de Fefita. ¿Dónde estás? No, la calle, una calle. Ella tiene una calle en Sabaneta. Yo voy que le hagan una calle. Ella tiene una calle ya en Sabaneta. Ah, ok, eso está bien. Esa mujer tiene todo ya. En vida, claro, no se lo merece.